Sí, buenos días a todos nuestros lectores, aquí de la bandera de noticias digital. En este momento me encuentro aquí en lo que viene siendo el auditorio municipal aquí del municipio de Yuridia, donde el día de hoy venimos aquí porque nos están deportando, que aquí el departamento de sanidad tiene unos perros de los que han cogido de la calle, los cuales estos perritos realmente están en pésimas condiciones, no tienen comida ni tienen agua, lo cual realmente venimos y es cierto lo que estamos haciendo. Voy a tratar de arrimarme un poquito para que ustedes puedan ver. También nos comentaron que hace ya unos meses dejaron morir más de 10 perros debido a que no vienen a darles de comer y estos pobres perritos están muriendo debido a que en estos tiempos de calor tampoco no tienen agua. Voy a arrimarme para que ustedes vean, se lamentan lo que está sucediendo con estos perritos aquí y sanidad pues realmente los tiene todos, los tiene todos en pésimas condiciones. Ustedes pueden ver, no tienen comida, no tienen agua. Ahora voy a arrimarme a lo que son estos de acá. Ustedes pueden ver realmente que no tienen agua, están en pésimas condiciones estos animalitos, lo cual hacemos un llamado a la asociación Dame la Pata para que venga aquí a inspeccionar estos animalitos. como ustedes pueden ver, están en pésimas condiciones, no tienen agua, no tienen comida y realmente pues esto es preocupante, lo cual estos perritos pues están muriendo. Estamos informando para la bandera de noticias, lo cual nos reportaron que estos perritos callejeros sanidad los tiene sin comidas y sin alimentos. También nos comentan que hace unos meses estos animalitos, estos animalitos, este, algunos murieron de ellos por las que no se les da de comer, no vienen aquí a revisarlos y realmente como ustedes pueden ver este cachorrito está un poco enfermo, está enfermo y realmente lamentamos lo que está pasando aquí en este municipio de Yería. Hacemos un llamado a lo que son las autoridades estatales de sanidad para que tengan, tomen en cuenta lo de estos aquí, estos animalitos. Con ustedes se despide Alejandro Chávez, reporto para la bandera de noticias.